Parece que hace un instante que finalizó la edición 2017 de la JOS Fiera Milano. Hoy, en el 2019, SAMI presentará el resultado del plan estratégico que decidió, hace apenas tres años, en nuestra dirección general. No hay mejor escenario, ni manifestación internacional para darle luz. Bienvenidos a SAMIQ Booth. SAMIQ ha estado parte de estos grandes shows desde los años 90. Cada dos años encontramos todos nuestros clientes alrededor del mundo y tenemos la oportunidad de introducir nuestros nuevos rancheros. Una nueva gama completamente renovada de mixer de inmersión, taglia verdura Cooper con nuevos motores y nuevos paneles de comandos, tres nuevos modelos de cocitorio a baja temperatura y tantas otras novedades. Nos vemos en el próximo año. ¡Giorno! ¿Qué tal? Estamos aquí en JOS 2019 en Milán presentando, bueno, aparte de toda la gama de SAMIQ, una serie también de ventajas del SmartVid Station, porque es un sistema muy completo que empieza en el vacío, sigue en la cocción de termocirculadores de SmartVid y termina luego con un sistema integral que puede controlar cada una de las bolsas de cocción. Así que hemos venido a compartir todo ello y mucho más con un gran equipo, Manuel, Teresa y Benito. Todo el gran equipo que nos acompaña en la cocina, degustaciones en tiempo real y una cocina de producción que está trabajando con toda la maquinaria de SAMIQ día a día para dar más o menos unas 60 comidas a la familia SAMIQ. Crear y evolucionar familias de productos, inversiones en procesos de fabricación e implantación de nuevas filiales en el mundo, continuando con la expansión de nuestra imagen comercial y el servicio internacional de nuestra marca, resume el trabajo realizado por el equipo humano de nuestra compañía en estos últimos meses. Hola, mi nombre es David, yo estoy en cargo de SAMIQ Asia y esta vez en Hols, tenemos muchos visitantes de toda Asia y tenemos la oportunidad de ver qué productos nuevos, los productos innovativos que tenemos en SAMIQ y es una experiencia muy hermosa en Italia en Hols. Sin duda, la toma de decisiones estratégicas conlleva un riesgo. Determinar que la carencia del ritmo se convierte en el riesgo más importante es clave para que SAMIQ evolucione, asumiendo nuevos retos, con garantías de éxito y seguir siendo, como ayer, hoy y mañana, la elección acertada.